No sé, las penas para estos tipos que sacaron fotos, de alguna manera, no sé, profanando un cuerpo, eso es un delito, ¿no? A ver, mira, delito en sí no es. Ah, no es un delito. Porque el tema es este, hay, si se quiere, dos normas que podrían llegar a infligir. Sí, una tiene que ver con deshonrar o desacreditar a una persona que está en el Código Penal. Sí, claro. Pero que es algo, los delitos contra el honor, lamentablemente, en nuestro país, lo mismo que las calumnias e injurias, tienen penas que son de multa. Y lo que sería la profanación de un cadáver, en realidad es una violación al Código Contradencional de la ciudad. Ah, por eso la multa de 4.000 pesos. Podría tener una pena máxima, tiene de 2 a 10 días de arresto, puede ser multa o de 2 a 10. O sea, la máxima pena que podrían tener son 10 días de arresto. Pero la fiscal le está pidiendo en detalle los últimos 60 días de Maradona. La verdad es que si una persona, como cualquier paciente, firma, digamos que quiere irse de alta bajo su responsabilidad y demás, no hay nadie que lo pueda evitar. Porque si no, o sea, ahí el problema es que te entran a jugar, o sea, el derecho a la salud tampoco es un derecho absoluto. Primero porque si no, no habría países que reconocen la eutanasia como algo legal. Pero además, porque también en un punto entra en pugna con el derecho a la libertad. Sí, sí, sí. Y el hombre se... Pero lo hubieran cuidado. Siento que en un lado, o sea, el pibe necesitaba un médico constantemente con él. Vos tenés que pensar algo. O sea, es una persona que quiso que el Papa le bautice la hija y el Papa fue y le bautizó la hija. ¿Entendés? Entonces, no es... No podés pensar en función de todos los demás. Si el Papa le cumplió el capricho, ¿qué médico le va a decir, no, vos te quedás acá?